Guarramos ratos, nos amamos con este taco No mexico lleno de tacos, que te hiciste lleno de tacos We keeping it all clean, we organic, no tabaco DJ Boss, hace mi mens y un ende no te save me No que verde y lipo, moro y malo, no que blame me Paso no saco a mi si pot take it E pey que es su best y no pot take it Fuli, dos goz de London, de un papacayo, comi No te emblachides, no te spende, comi Vem pasar a mi de mar, do casua, escurri Sem por nos amover night, style y quita trume Vento Kikuta no cuenta, cosita de papal desde tu rura no está quinta Vizana y Kikuta no cuenta, cosita de papal desde tu rura no está quinta Guarramos ratos, nos amamos con este taco No mexico lleno de tacos, que te hiciste lleno de tacos We keeping it all clean, we organic, no tabaco DJ Boss, hace mi mens y un ende no te save me DJ Boss, borramos ratos, nos amamos con esta taco No mexico lleno de tacos, que te hiciste lleno de tacos We keeping it all clean, we organic, no tabaco DJ Boss, hace mi mens y un ende no te save me Vento Kikuta no cuenta, cosita de papal desde tu rura no está quinta Vento Kikuta no cuenta, cosita de papal desde tu rura no está quinta Vento Kikuta no cuenta, cosita de papal desde tu rura no está quinta Mi nega, mi nega, mi nega, ramo ratos, nos amamos con esta taco No mexico lleno de tacos, que te hiciste lleno de tacos We keeping it all clean, we organic, no tabaco DJ Boss, hace mi mens y un ende no te save me Acorda por nocivo, pese, cruza mi espacio El coche que cometa paga, peita mi palacio Sorpo mi paspen, nunca lo meto en barranchón Fía, fría sin terras, no encámbito en un case En la loda pasa siempre a mí, con el labirante Criando bars nuevos de mi mente, siempre me despego Acá quería rebote aquí, después el día y lo represe Confortable de en el coque, pero speedy every day No estoy estudiando financiero, pero nadie hace así No vengo a preguntar, de lo que vos amas Apoya su parte, mi ente, no me declaba así Mami que sigue violencia, mato más fácil, va así A mí te di papá, desde tu hora no está quinta A mí te di papá, desde tu hora no está quinta A mí te di papá, desde tu hora no está quinta Mi negu, mi negu